¿Qué pasa chicos? Comenzamos a verles cuento. El día de hoy les traigo los 5 mejores mazos para esta nueva temporada, las iso número 56. Una temporada en la cual tenemos habilitado el segundo slot para las evoluciones. Lo que se resume en que a partir de ahora podemos jugar con dos evoluciones en nuestros mazos, siempre y cuando hayamos alcanzado el nivel 54 en el Camino del Rey. Pero bueno, vamos a pasar directamente con el primer mazo del día, el cual se compone de Mortero Evo, Caballero Evo, Esbirros, Duendes. Llevamos también el Principito, el Minero, el Veneno y por último las Flechas. 3.1 es el coste medio delixir de esta estrategia y es muy importante que lleven las Flechas. No vayan a cambiar el hechizo, no vayan a llevar tronco como se llevaba originalmente en esta versión. No, no lleven el Barbarril tampoco. Lleven las Flechas. ¿Por qué? Porque ahora mismo se está utilizando muchísimo la Lanza Fuegos. Entonces lo justo y necesario sería tener la carta que le haga counter a esa molesta Lanza Fuegos que es un dolor de cabeza. Pero bueno, si se fijan bien, es un mazo bastante simple, ciclado ultra rápido de Minero. Podríamos decir hasta cierto punto que es un Miner Control, ya que según el mazo al cual nos estemos enfrentando, podríamos utilizar el Mortero ya sea para atacar o bien para defender. Ahora, todos ustedes ya conocen a la perfección la dinámica de este tipo de videos. Lo que hacemos es tratar de conseguir una victoria con cada uno de los mazos que les traigo en esta ocasión. Así que si les parece bien, vamos a comenzar. Y listo chicos, aquí tenemos al primer rival del día. Nos ha quedado en contra de Snobby. Perfecto, pues comenzamos rápidamente con Duendes por el carril de la derecha. Y sorpresa, sorpresa. Sorpresa, sorpresa. Me traen Bomber Evo. Perfectísimo. Bueno, nada más habrá que tener cuidado con la evolución. Porque en contra de Mortero puede ser bastante buena. Ok, Gigante Eléctrico. Pero quizás el Mortero me lo debía haber guardado para la defensa. Pero igual el tipo acaba de hacer un gasto innecesario en elixir tirando esa Tesla al puente. Bueno, vamos con Caballero desde atrás. Tenemos el Principito, así que podemos hacer retroceder a este desgraciado. Ojo, ojo, muy importante. Si tienen Cañonero lo pueden utilizar ahora mismo. Creo que será una de las cartas protagonistas del meta actual. Y lo digo principalmente porque se van a ver muchos mazos de este estilo. Entonces recordemos que el Cañonero tiene facilidad para eliminar cartas con muchísima vida. Ahora, la mecánica de juego con este mazo, como ya les había comentado previamente, es de ciclo rápido. Es lo único que tenemos que hacer. O sea, tampoco hace falta que te pienses tanto las jugadas con que vayas atacando y defendiendo. Según el mazo al cual te estés enfrentando, el resto se hace casi que en automático. No, mentira, no. A ver, este mazo sí requiere un poquito de habilidad. Tengo que ser completamente honesto. Pero este mazo sí requiere un poquito de habilidad para poder sacarle el máximo provecho posible. Nada más el tema sería... Uy, ok, ok, perfecto, perfecto, perfecto. Me sirve, me sirve muchísimo. Pégale ya la segunda. Ay, 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 ay. Esos pudieron hacer fácilmente tres bombazos en mi torre. Cuatro bombazos quizás, no sé. Me pegué el siguiente. ¿Me tira Barbarril? ¿Barbarril predí? No. Me lo va a tirar ahora. No, lo tira. Perfecto. Bueno. No sé si ya tiene el rayo, pero por si sí o por si no, una vez le tiramos la habilidad. Principito y habilidad. Pero se precipitó muchísimo con eso. Ok, evidentemente tengo que gastarle aquí los esbirros. Y el caballero también para que no me pegue tanto. Si no me revienta. Morteruevo. Vamos, 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 vamos. Tanqueamos, tanqueamos. Hay que tanquear, hay que tanquear, hay que tanquear. Activabilidad, activabilidad, activabilidad. No, pero es que la roca. Qué, qué, qué suerte tiene este tipo. Qué suerte. No puede ser. ¿Cuál es la probabilidad de que el bowler se coordine con...? Nah, ¿cuál es la probabilidad de que el bowler se coordine precisamente? Para pegarle... ¡Uy, uy, 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 uy! Para pegarle al minero y al mismo tiempo también a mis duendes de... No, 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 no. No me hagas esto. No me hagas esto. No te pongas travieso. Sé que esta carta es bastante traicionera. Así que vamos a asegurar mejor la partida. No me la quiero jugar. ¡Vámonos! En contra de Gigante, Eléctrico y Bomber Evo. Lo que me sorprendió bastante es que el tipo no contase con una segunda evolución. A una de dos. O no ha llegado al nivel 54. O simplemente se la quiso jugar a lo mero macho pecho peludo. Con una sola evolución. A la antigüita. A la antigüita. Bueno, chicos, pasemos ahora con el segundo mazo del día. Y como pueden ver, este se compone de Arqueras Evo, Caballero Evo, Principito Flechas. Llevamos también el Chispitas, el Duende Gigante, el Mini P.E.K.K.A. Y por último, la Furia. 3.8 es el coste medio del elixir de esta estrategia. Y no les quiero decir mucho. No les voy a hacer ningún tipo de spoiler. Solo quiero anticiparles que este mazo hace maravillas en el campo de batalla. Maravillas, por no decir destrozos. Así que vamos a ver qué tal funciona. Vamos a verlo en acción. Venga, chicos. Segundo rival del día. Nos dejo en contra de Ishiki. Y aquí lo importante sería comenzar con Principito desde la parte de atrás. Sí, aquí nuevamente llevamos Principito. Y creo que en cuatro de los cinco mazos que les voy a compartir el día de hoy, llevamos Principito. ¿Por qué? Porque es un campeón bastante versátil, muy útil. Y hasta cierto punto diríamos que es el mejor campeón del momento. Entonces, si lo tienes que... A ver, ojo. Deberías contar con él. Deberías tenerlo. Sí o sí. Lo regalaron, entonces no hay excusas ni pretextos. Todos deberían contar con el Principito. Ahora, la mecánica del juego es bastante simple. Aquí cambia un poquito, ¿ok? Cambia un poquito la mecánica en comparación con el mazo que acabamos de ver hace unos instantes. Y es que aquí nos tenemos que centrar en atacar desde la parte de atrás. Acumular un buen push. Si quieres atacar por ambos laterales, no pasa nada, pero asegúrate de armar un buen push por alguno de los carriles. Ya sea con el Gigante Duende, con el Chispitas, asistes con los hechizos y ya está. Depende, también te tienes que adaptar al mazo que te estés enfrentando. Por ejemplo, aquí yo ya sé que me estoy enfrentando al típico mazo de Bowler con Gigante Duende. Un mazo bastante popular en el final de la temporada pasada. Entonces, lo suyo sería guardarme, si no el Principito, por lo menos el Chispitas o el Minipeca para defender de la mejor manera posible. También es que, claro, el tipo con el Bowler puede hacer cosas muy interesantes. Me puede fastidiar bastante. Entonces, vamos aquí con esto. Ya tiene Principito en ciclo, ¿no? No, 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 no. Mentira, todavía no lo tiene. ¡Uy! ¡Se le fue! ¡Se le fue! ¡No! ¡Se le fue, chicos! ¡Se le fue! ¡Se le fue! Esto, esto es a lo que yo llamo un auténtico Vacunator. Esto es a lo que yo llamo un auténtico Vacunator. Y atentos, porque creo que la defensa saldrá casi, casi que solita. ¡Rápido! ¡Ah! Comí mucho daño, comí mucho daño ahí, ¿eh? Comí mucho daño ahí. Por la lanzafuegos, más que nada. A ver, todavía se puede ganar, todavía se puede ganar. La bola de fuego, no es la bola de fuego todavía, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Me la jugué mucho con ese push, ¿eh? Me la jugué demasiado con ese push. Vámonos al ataque. Vámonos, vámonos recio, vámonos recio. Gastó muchísimo. Gastó demasiado. Tira Pescador, Pescador malardo, la verdad. Pescador muy malo. Y atentos al Minipeca, atentos al Minipeca, que no perdona. Mira nada más, mira nada más este nano mamado. Míralo, míralo, míralo. ¡Qué chulada! Gasta lanzafuegos de manera equivocada. Y pegamos uno en torre, chicos. Esto es, esto es muy, 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 muy increíble. Remonté la partida a falta de pocos segundos para perderla. Increíble, brutal. No sé. Esta partida sí o sí tiene que estar en el video. ¡Oh! Me puse hasta nervioso, te lo juro. Me puse hasta nervioso. Ok. ¿Pegamos en torre? ¿Pegamos dos en torre? ¿Tres en torre? No, tres en torre ya no. Ok. El Chispitas me hace falta, pero por el carril contrario. El tipo ya nada más quiere jugar a los cerdo. Literalmente el vato ya nada más me quiere jugar a los cerdo, spameándome tropas al puente. Pero te digo una cosa, papi. No lo vas a conseguir. ¿Y sabes por qué? Porque te voy a tirar las arqueras acá. ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo de partida, chicos! ¡Qué espectáculo de partida! ¡Está bonita aún! ¡Bailesito chingón! ¡Bailesito perrón! ¡Bailesito! ¡Espérate, espérate que todavía no gano! ¡Espérate que todavía no gano! ¡Espérate, espérate, espérate! Shelby, 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 Shelby. ¿Se imaginan que la pierdo aquí? ¿Se imaginan? No, no me lo podría yo creer, ¿eh? Bueno, ya. Flechas más furia y ya está. Sude. Sude un poquito. Sude un poquito con ese último push. Pero lo que les decía. Esto merita un bailesito chingón. Bailesito perrón. Bailesito del mini P.E.K.K.A. ¡Mamadísimo! ¡Qué buena remontada! Me tenía en contra las cuerdas. Pero el tipo cometió el error de pegar mucho el Bowler a la torre. Ya que con la salpicadura del Chispitas me lo carbonicé. Y también a la torre de paso. Así que sumamos otro escaloncito. Segundo mazo. Segunda victoria. Si les parece bien, vamos a ver el tercero. Pasamos ahora con un mazo bastante interesante. El cual recomendó Ian77 en Twitter. Este mismo se compone de Bomberevo, Larrizevo, Principito, Rompemuros. Llevamos también el Taladro. Mejor conocido como la Excavadora de Duendes. Llevamos por supuesto la Torre Bombardera, el Veneno y por último el Paquete Real. 2.9 es el coste medio delíxito de esta estrategia. Un ciclo ultra rápido de Taladro. Además, me pareció muy interesante por el simple hecho de que lleva dos evoluciones bastante económicas. Bastante baratas. Las cuales podrías tener a la mano en el momento más oportuno. Además de que el Bomberevo es muy traicionero. Pareciera un arquero mágico disfrazado de bombardero. Y por solo dos gotas de elixir podrías hacer destrozos. Muchos, muchos destrozos en las torres de tus oponentes. Así que chicos, si les parece bien, vamos a buscar al siguiente rival. Y veamos si podemos sacar otra buena victoria. Venga chicos, comenzamos con esqueletos desde la parte de atrás. El tipo responde con Caballero, así que vamos con Principito. Creo que va a ser muy normal encontrarnos con Caballero, Lanzafuegos. Caballero, Lanzafuegos. Y Caballero, Lanzafuegos. Ok, no tengo otra cosa para hacerle frente a esto. Así que vamos a utilizar el Drill como estructura defensiva. Recuerden que también funciona, también es válido. Ok, no descarten el Drill como estructura defensiva. Porque también puede hacer cositas interesantes. El tipo gastó flechas, con lo cual creo que me puedo permitir tirar los rompemuros directamente al puente por el carril de izquierda. Atentos, atentos. Dime que no pegó. Muy buenas arqueras por parte de ese tipo, la verdad. Muy, muy, muy buenas arqueras. Tiramos el esqueleto... El esqueleto, no. Los esqueletos. Por acá. Y vamos con el primer Drill. Primera advertencia. Ya tenemos en rotación el... El Bomber. El Bomber se tiene que utilizar al puente. El Bomber Evo por lo menos se tiene que utilizar al ataque y directamente al puente. Similar a como solemos utilizar normalmente un arquero mágico. Así tal cual. Ok. Espero tantito. Es que no quería darle valor a su bola de fuego. Por eso me esperé un poquito. El problema es que con las flechas los rompemuros será muy difícil que conecten el torre. Ok. Uy. Rompemuros descuido, eh. Rompemuros descuido. Veneno para el chispitas y el paquete para terminar el trabajo. ¿Re tirar algo? No creo, ¿verdad? No, no se animó, no se animó. Igual le había gastado mucho. Mucho elixir. Tiramos la excavadora nuevamente. Para presionar un poquito. Va a tirar que el Caballero Evo, ¿no? Sí, me tira Caballero Evo. No quiero tirarle el Bombardero todavía porque creo que me puede servir un poco más adelante. Espero que gaste la furia. ¡Uy! ¡Qué grande! Vamos, vamos. Ok. Aquí que me gaste las flechas. No me molestaría. Ah, y le activé torre sin querer. Fue un error. Pero ¡hoy! ¡Hoy el Bomber! ¡Hoy el Bomber! ¡Hoy el Bomber! ¡No! ¡No! ¡El Bomber! ¡No! ¡El Bomber se volvió completamente loco, chicos! ¡El Bomber descuido! ¡No! ¡El Bomber se volvió completamente demente con la torre del rival! ¡Le pegó como cuatro veces, ¿no? Increíble. ¡Increíble! ¡Mi evolución favorita a partir de ahora! ¡No me lo puedo creer! Necesito ver esa repetición. Si me lo permiten, quiero ver la repetición. Considero que fue un abuso lo del Bomber porque, aparte, lo utilicé en defensa. El tipo nunca se esforzó por defenderlo. Ahí le pega uno, le pega dos, le pega tres y tumba la torre. ¡Increíble! Ah, definitivamente el bombardero protagonista de esta partida que acabamos de ganar. ¡Cuarto mazo del día, chicos! Y creo que todos ustedes conocen a la perfección esta gran combinación. Se trata ni más ni menos que del mazo de Jorge Luis, pero adaptado al meta actual. Adaptado justamente a las dos evoluciones. Y es que contamos con arqueras, murciélagos, cementerio, principito, gigante, bowler, flechas y, por último, la bola de nieve. 3.5 es el coste medio delice de esta estrategia. Un mazo que, podríamos decir, hasta cierto punto lo tiene todo. Lo justo y necesario para atacar y defender. Y lo más importante, defender cualquier tipo de estrategia. Ya sea un mazo terrestre o un mazo aéreo. Lo que sea, este mazo puede plantarle cara sin ningún tipo de problema. Así que vamos a jugar la cuarta partida del día de hoy y esperemos que sea victoria. Venga, chicos, siguiente partida nos toca en contra de este asiático. Y comenzamos un poquito a las prisas, ya que el tipo tiró montapuercos y espíritu de hielo. La mejor defensa, bola de nieve y murciélagos. Ahora, aquí la jugabilidad, debo decir, es bastante simple. Es bastante simple, pero hay que saber en qué momento atacar y en qué momento defender. En qué momento tirar gigante cementerio y en qué momento quizás valga la pena únicamente empezar a tocar las torres a base de puro cementerio. Porque, aunque ustedes no lo crean, un cementerio al desnudo puede rentabilizarse muchísimo. Por acá, nuevamente bola de nieve para que no pegue el montapuercos. Ya tenemos principito en el campo de batalla, lo que se resume en que tenemos un ciclo un poquito más cómodo, un poco más rápido. No puedo ir lamentablemente con... Ahí está. No puedo ir lamentablemente con gigante para asistir porque el tipo me puede reventar. Ahora, lo que sí es que llevamos las flechas, las cuales me pueden venir de maravilla. Maravilla. Ok. Vamos a tirar las arqueritas por acá. Excelente. Ahora, ¿qué tiene para defender aéreo? Debe tener flechas él también, me imagino. Quiero pensar. Batsebo. Nada más para meterle un poquito de presión, nada más. Creo que se puede... Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfectísimo, perfectísimo. Ahora, ¿tendría que cambiar el carril? ¿Será? Vente, vente, vente. Principito, principito, principito. No avances, no avances, no avances, principito. Hijo de tú. Ah, ok. Ya, ya. Ya que... Ah, no puede ser. No puede ser. Estuvo cerca. Me pudo haber salido muy bien. Sí, activaba la habilidad. Pero bueno. ¿Va a tirar monta? No, no tiene elixir. Ok, tiramos aquí el bowler. Rápido. Es que no me deja atacar. Si yo le tiro gigante, se lo carboniza muy fácilmente con el gran minero. No puedo hacer mucho. Debe de haber algo. Debe de haber una estrategia aquí que nos salga rentable. Arqueditas acá. Le echas, por supuesto. Ahí está. Creo que este puede ser el momento de la verdad. Este puede ser el ataque que estábamos buscando. No, definitivamente. Definitivamente. Y el tipo lo sabe. Por eso se anticipa. Ok, listo. No me importa que le active la torre. Creo que en este push podemos ganar la partida fácilmente. Sí, efectivamente. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uf! Me hizo sudar. No te voy a mentir. Tuve que pensarle bien para saber en qué momento. Yo les dije. Yo les dije. La mecánica es muy simple. Vas desde atrás con gigante. Puedes asistir con cementerio. Defiendes con lanzarrocas. Puedes tirar flechas para las lanzafuegos. O los obstáculos defensivos que plante tu oponente. Pero sí que está claro que siempre tienes que tener presente que no vale la pena atacar siempre. No tienes que atacar en todo momento con toda la carne al asador. Como puerca en tobogán. No, 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 no. Tienes que esperar el momento justo. El momento en el que el rival no tenga las armas necesarias. En este caso, no tenía evoluciones. No tenía gran minero en mano. Así que pude atacar muy fácilmente y penetrar sus defensas sin mayores complicaciones. Así que chicos, sacamos la cuarta victoria del día. Si les parece bien, pasemos con el quinto mazo. Y ya para cerrar con broche de oro este video, aquí tenemos el quinto y último mazo del día. El cual se compone de recluta cebo, lanza fuego cebo, pandilla de duendes, duendes, gran minero, parril de esqueletos, flechas y por último los rompemuros. 3.4 es el coste medio de elixir de esta estrategia y considero que estas dos evoluciones tienen muy buena sinergia entre sí. Ahora verán el por qué se los digo. De hecho, la mecánica es muy simple. Spamear como desgraciado y ya está. Podríamos jugar con los codos y listo. Separamos todo, atacamos con barril de esqueletos, con rompemuros por el otro lado y ya está. Spamear, spamear, agobiar a los oponentes. Denme un segundo para mostrarles cómo es que se puede ganar utilizando este mazo que es un poquito, un poquito cochino, la verdad, un poco asqueroso. Comenzamos con rompemuros al centro, únicamente para ver qué es lo que trae este hombre. Ok, tornado, primer hechizo. Vamos a tantear el terreno. Primer hechizo, segundo hechizo, ok. Veamos si trae un tercer hechizo, no sé. No creo. Vamos con reclutas desde atrás, ok. Reclutas desde atrás, así se juega con este mazo. Pero me preocupa porque capaz si trae... A ver... ¡No sé! No tiene nada, ¿o sí? Ok, resolvió muy bien. Es monta. ¿Será monta? No sé. Por lo menos ya no tiene tornado. Ah, no le pegó. ¡Qué desgraciado! Bien, el lanzafogos me va a ayudar mucho en contra de los dragones infernales, pero... Estoy un poco callado en esta partida porque no sé exactamente en contra de qué estoy jugando. No tengo ni la más remota idea. Pégalo uno más, por favor. Perfectísimo. Uy, sí, sí, sí los destruyen antes, ¿no? Sí, sí, sí. Por favor, torre. No, no me traiciones. Ay, 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 ay. Que fallé las flechas. O sea, por quererle pegar a todo, por quererle pegar a la torre, no le pegué a ningún esqueleto. Puede ser globo, ¿eh? Montapuercos ya no sé yo. Ya tiene la evo del caballero. Ojo ahí. ¿Le pega a torre? No le está pegando. Afortunadamente no le está pegando a torre. No, te lo juro que me daba un infarto. Ya no tienes el tornado, papi. Qué lástima de partida, ¿eh? Está muy difícil. Es que el tipo literalmente nada más tiene que atacar con cementerio, un buen tornado y resuelve. Está para atrás, ¿bien? Ojo ahí. Ojo ahí. Ojo ahí. Ojo ahí. Ojo ahí. Vamos. 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 Este tipo se merece BM. Se merece BM. Un poquito nomás. A ver, a menos que me gane la partida aquí, ¿eh? Era muy raro. Ok, ya sabía. Ya sabía que traías hielo. Ya sabía que traías hielo. Estaba casi seguro, pero estaba dudando al final. Qué desgraciado. Por eso me cae mal la gente que juega hielo. Por eso. Por eso. Porque son bien cerdos. Le tiran globo hielo al puente con leñador. O cementerio con caballero y hielo al puente. No. Qué cerdo. No jueguen eso, chicos. No jueguen eso. Ya saben que eso no es lo que yo les comparto. Yo les traigo mazos buenardos. Mazos que realmente valen la pena. Mazos divertidos. Que la gente quiere jugar. Pero bueno, chicos. Por aquí vamos a ir dejando el video del día de hoy. Aquí tenemos cinco mazos muy chingones, muy perrones. Ya quedarán ustedes que elijan el que mejor se ajuste a su estilo de juego. O bien el que tengan a mejor nivel. Muy importante. Si les gustó el video y disfrutaron los enfrentamientos. Les pido de favor que me regalen un buen like. Se suscriban al canal. Y así mismo también que activen la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cada vez que les traiga nuevo contenido. Yo no tengo nada más que decir. Me despido y nos vemos. Hasta la próxima.